Hola que tal, soy Alexander Montejo y soy reportero de Grupo Contrapunto y Cancún Channel. Los ciudadanos la eligieron en las unas para representarlos en la decimoquinta legislatura como diputada del distrito 15 por tres años, pero a Mayuli Martínez Simón le valió un cacahuate y hoy recorre de nuevo las calles, pero en toda la geografía quintanarroense, como candidata a senadora de la coalición por México al frente, compuesto por los mismos partidos que compitió en el 2016, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Vaya desfachatez la suya y lo que es peor, sin propuestas reales, pero con hambre de escenarios políticos. Primero solicitó licencia como regidora en el municipio de Otón, Pompeyo Blanco, donde pasó de noche. Nadie supo, nadie la vio, ni nada hizo de trascendencia. Un paso gris. Ahora también pidió licencia como diputada y también reprobada. El Congreso del Estado es uno de los que más se asigna presupuesto en México, o sea, caro pero ineficiente. Y los diputados que lo conforman hicieron a un lado el trabajo legislativo y han utilizado su cargo para beneficio personal y de sus partidos. La panista Mayuli Martínez Simón demostró haber usado el Congreso del Estado como trampolín para catapultarse hacia sus verdaderas aspiraciones políticas y personales, valiéndose del dispendio de los recursos públicos para la promoción de su imagen y el golpeteo de sus rivales, a decir de organizaciones ciudadanas. Mayuli Martínez Simón dejó el Congreso sin haber cumplido a quienes le dieron el voto en su ambición de una diputación local, pues no tiene trabajo legislativo que se traduzca en beneficio de la zona sur, olvidando sus promesas de campaña de reactivar la economía local, apoyar a las mujeres y madres trabajadoras, generar fuentes de empleo, impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas, agilizar los trámites y cero impuestos para los nuevos negocios. Trabajar en la seguridad son algunos de los muchos compromisos incumplidos, reprobada en su escasa e ineficiente labor legislativa. Mayuli se condujo con opacidad, nunca cumplió con su declaración 3 de 3, la cual fue bandera de campaña y compromiso asumido del gobierno del PAN, PRD. Mayuli Martínez Simón no sabe caminar y ya quiere correr. Mayuli Martínez Simón no ha servido a la ciudadanía, al contrario, se ha servido, mucho menos es una iluminada de la política. Ganó la diputación por el descontento priista y chetumaleño, no por capacidades, más allá de videos poco trascendentes sumándose a las causas que quiere hacer creer que es una sensible dama y gran política, cuando sus mismos subalternos dicen que no aguantan su soberbia y arrogancia. Hoy en su campaña para senadoras acerca a los ciudadanos, los abraza, se toma fotografías, les sonríe, pero cuando estaba en su cubículo del Congreso del Estado no atendía ni apoyaba a nadie. Si Mayuli Martínez Simón no les cumplió a los del sur de Quintana Roo, mucho menos lo hará a todos los quintanarruenses. Está en la política por los beneficios que obtiene, además de los económicos y personales. No cumple y miente. Hasta la próxima.